Fue apoyar el motín policial, o sea que solamente vale para ponerse la gorra, pero no para apoyar a las comunidades originarias a las que quieren avasallar su derecho al territorio para avanzar con el litio, y eso no solamente lo quiere hacer Morales, Juntos por el Cambio, sino que también Sergio Massa. Nosotros, como dijo mi compañera Miriam Bregman, como lo hicimos, como lo hizo nuestro compañero Alejandro Vilca en esa constituyente, donde expresó de manera brillante por qué nuestro lugar está al lado de las maestras, de los maestros, al lado de las comunidades originarias, de la juventud y de todo el pueblo. Por eso estuve ahí, en esa movilización, acompañando ese día. La verdad es que todas las luchas de los trabajadores y las trabajadoras, de las mujeres y de la juventud, las hemos acompañado siempre.